Este video va a ser muy épico, la verdad que no sabía cómo comenzarlo, pero bueno, creo que vamos a hacer que todo fluya solamente Y es que Xiaomi nos ha enviado un paquete muy interesante y nos ha enviado dentro de ese paquete su mejor teléfono de la actualidad en este 2024 Aunque lamentablemente este video ustedes no lo van a poder ver este mismo día que está siendo grabado Estamos hablando del Xiaomi 14 Ultra, me han enviado su mejor teléfono, pero tú dices ya, ok, ojo, eso no es lo mejor Sino que este teléfono viene acompañado de un paquete extra y es que me han enviado el kit de cámara Como pueden ver, tengo los dos paquetes que convierten a este Xiaomi Ultra o a este Xiaomi 14 Ultra en una cámara profesional Así que en este unboxing vamos a estar viendo todo el contenido, cuál es el proceso de ensamblaje de todos estos accesorios Y veremos pues qué tan interesante es y ya conforme a los días que en esta ocasión ya pueda subir este contenido Pues estarán viendo ya muchos videos de este Xiaomi 14 Ultra, incluso su review de este dispositivo El cual estaré utilizando como mi teléfono principal, ya que ahora mismo estaba utilizando todavía este Motorola H40 Y de aquí pues vamos a pasar a esta belleza que está por aquí Así que vamos a un unboxing, veamos qué es lo que hay dentro y ustedes me van a ir comentando en los comentarios Qué tal les va apareciendo el unboxing de este Xiaomi 14 Ultra Y bueno chicos, por aquí ya estamos listos, vamos a comenzar primero con el Xiaomi 14 Ultra Y después estaremos sacando pues todo lo que viene dentro de su kit Primero vamos a destapar el teléfono, como siempre Xiaomi su cajita negra, algo bastante clásico ya dentro de esta marca Vamos a sacar estas pegatinas, las cuales pues protegen aquí al dispositivo, ¿no? Vamos a sacar una de cada lado y una vez que ya estamos listos, pues ahora sí Vamos a ver esta experiencia, 1, 2 y listo, ya salió esta cajita por aquí Ahora bien, vamos a ver qué es lo que trae dentro La verdad hace tiempo no destapaba un teléfono de gama alta de Xiaomi, así que vamos a ver por aquí Nos trae su clásico pinchito como pueden ver por aquí Vienen algunos manuales, es todo lo clásico de siempre Y también nos trae una carcasa que la verdad no disimula mucho Miren este super círculo, incluso tienen pues aquí una parte que sobresale pues para proteger de mejor manera las cámaras Y además es como un plástico medio rígido, no es rígido del todo, solamente se queda como en la mitad Así que está bastante bien, digamos, así que vamos a sacar esto por aquí Y vamos a ver qué más es lo que nos vamos a encontrar dentro de esta cajita por aquí Ya tenemos al Xiaomi 14 Ultra, por aquí ya destacan algunas cositas Como su pantalla LTPO, su nuevo cristal, sus cámaras Leica y entre muchas cositas más Así que vamos a dejar el dispositivo por aquí Y iremos viendo pues también qué más nos vamos a encontrar dentro de su caja Primero te vas a encontrar este cable USB de tipo A a USB-C Ya sería genial de que las dos entradas pues fueran USB-C, pero bueno, está bien Aparte de eso te vas a encontrar con un cargador que veamos de cuántos watts es El cargador sería de 90 watts, así que este es un punto bastante grande Y esto lo digo porque este es un gama alta el cual a día de hoy todavía sigue conservando muchas cosas Las cuales muchos teléfonos de gama alta a día de hoy pues ya nos han eliminado dentro de sus cajas Así que vamos a quitar este plastiquito por aquí para ir viendo el teléfono Voy a quitar esta pegatina para que lo podamos ver de una manera pues más clara Y por aquí pues ya tendríamos al Xiaomi 14 Ultra Lo primero que les tengo que decir es que chicos, el módulo de cámaras es inmenso O sea, es grandote Esto es... es que no sé cómo decirlo A ver, en grosor es mucho más grueso que por ejemplo este Motorola Vamos a tomarlo como ejemplo Si comparamos por aquí los tamaños como pueden ver el Xiaomi 14 Ultra es mucho más grueso Y no solamente tomando en cuenta el módulo de cámaras Más o menos por aquí se puede hacer un pequeño ejemplo Es que chicos, es inmenso Además, el ancho pues sí, también es un poquito más ancho Pero la altura pues prácticamente sería la misma Así que mientras tanto vamos a irlo encendiendo Los botones se sienten bastante bien En un ratito les estaré hablando sobre sus características Porque viene con características muy interesantes Ya sea dentro de su pantalla como en sus propias cámaras Además, su tapa trasera pues es como de un cuero Que me imagino cuero vegano Que se siente increíble chicos Acá este teléfono también cuenta con cuero este Motorola Pero si sentimos o comparamos la sensación de los dos Este de acá se siente pues muchísimo mejor Se siente más suave Y además se siente como, no sé Pero la sensación es mucho más agradable Así que mientras esto se va a ir configurando Vamos a seguir haciendo unboxing En esta ocasión sería de los accesorios De este Xiaomi 14 Ultra Vamos a quitar esto por aquí Veamos que también queda la carcasa Algo que se me estaba olvidando hacer Miren, la carcasa le da este aspecto Oye, me está encantando este Xiaomi 14 Ultra Chicos, se ve espectacular La verdad no sé qué van opinando ustedes en los comentarios Quiero leernos Pero de momento chicos O sea, se ve increíble Y se siente muy bien Yo pensé que el teléfono iba a ser un poquito más incómodo Pero wow chicos A la mano se siente genial Y la carcasa le queda como un guante Sino que también sin su carcasa el teléfono Pues también se siente pues increíble Tanto así se siente mucho mejor Pero eso sí tengan en cuenta de que ya Este dado como que el nenito ahí Incomoda un poquito con este gran módulo De cámara que tenemos por aquí Ahora bien, vamos a comenzar con la segunda parte Y en esta ocasión este es un kit de cámaras Que incluye este Xiaomi 14 Ultra Es como accesorios que van a poder elevar La experiencia fotográfica de este teléfono Por lo tanto, pues la experiencia va a ser mucho mejor Así que déjenme sacar este plastiquito Y bueno chicos, ya que saqué los dos plastiquitos Pues vamos a bajar esto Y veamos pues qué es lo que hay dentro de su caja Esta es la primera vez que veo Estos accesorios de este teléfono De la serie Ultra de Xiaomi Así que vamos a levantar esto por aquí Vemos que aquí ya nos hace un pequeño dibujo del teléfono Y pues por aquí no hay nada más Este es un simple cartón que protege Todo lo que está aquí Y es que chicos, voy a sacar el teléfono Y que lo vean Es que observen esto Es que hay muchas cosas Bueno, ahí lo ven muchísimo mejor El teléfono Y todas las cosas que le vas a poder poner Aquí nos viene algo Que no sé qué sería Me imagino que serían sí Los manuales de todo esto Aquí viene algo aquí adentro No sé qué sea Ah ya, viene como un cosito Para colgarlo tal cual como una cámara Esto lo vamos a poner por acá Y lo demás que está aquí Son puros manuales más o menos De cómo utilizar todo esto que está por aquí Si yo intento sacar esto Pues no hay nada más Por si te lo preguntabas Así que este anillo No sé qué haga Pero me imagino que algo hará Como pueden ver no tengo ni idea Esto ya lo aprenderé a usar Pues obviamente cuando pues Lo use, ¿no? Porque no tengo ni idea cómo se usa Nada de lo que está pues por aquí Este anillo tampoco sé cómo va No sé si esto se enrosca Esto yo creo que les voy a preguntar a ustedes Si alguien sabe del tema Pero hasta el momento no tengo ni idea Qué es lo que hace todo esto Vemos que por acá hay un tipo batería Creo yo O como un módulo de cámara Miren, contamos con una ruedita Me imagino que esto es como para hacer Algún desenfoque o enfoque o acercamiento Aquí contamos con modos Ah ya, yo creo que esto puede ser acercamiento Y esto serían como los cambios de modos Creo yo Creo yo Si alguien sabe Déjenme en los comentarios por favor Y contamos con este botoncito Que me imagino que sería como para capturar Los videos Aquí claramente ya te dice Xiaomi Este botón no sé qué hace Aquí contamos con un botoncito Como lo pueden ver Esto ya lo estaré escudriñando Y pues obviamente ya en la review Les estaré contando sobre ello Contamos con una lucecita Que repito Esto debe tener batería Y con una entrada USB tipo C O sea esto se conecta al teléfono Y significa que ya no se cargaría el teléfono por aquí Sino que este propio accesorio Cargaría el propio teléfono Como pueden ver Así es como quedaría Creo yo Más o menos aquí Sino que quedó un poco suelto Ah ya Me imagino que con la carcasa Le tengo que poner al teléfono Antes de poner todo esto Así que voy a poner la carcacita Oigan chicos Hace tiempo no hacían un unboxing como esto Aquí está la carcasa A ver cómo era Más o menos así Ah ya chicos Sí o sí Para usar este kit Pues obviamente por eso viene la carcasa Tienes que usar la carcasa Y ahora sí Todo queda fijo Y ya entendí cómo desarmar esto Se presiona este botoncito Y se gira Y listo Ya sale Así que por ejemplo Si es que quiero cambiar este diseño Presiona el botoncito Y listo Suena un clic Miren Ahí lo saqué Como pueden ver Hace un sonidito Y le puedo dar el estilo Ahora ¿Qué es esto? No tengo ni idea Me imagino que algo hará Y creo yo que es como para montar estos enfoques No sé si ustedes han visto algunos videos Me imagino que esto es como para montar algún módulo extra Porque como pueden ver Aquí ya no se puede usar Pues este accesorio Así que lo vamos a sacar por aquí Y vamos a poner este doradito Que fue el que más Pues que me gustó Y por aquí ya tendríamos Al Super Xiaomi 14 Ultra Chicos Es una locura Este teléfono Todos los accesorios Los cuales se le puede poner Y el nivel de profesionalismo Al que puede llegar Es que No sé qué opinan ustedes Vayan dejándomelo En los comentarios Así que lo que voy a hacer Es configurarlo Y veamos un poquito más Respecto a las opciones Y características Que tiene Este Xiaomi 14 Ultra Y si comenzamos a hablar Sobre sus características Contamos con una hermosa pantalla De 6.73 pulgadas Con una resolución 2.5K Con una tasa de refresco De 120 Hz Adaptativa O sea Pantalla LTPO Que varía Entre los 120 Hz A 1 Hz Aparte de eso Contamos con tecnología AMOLED Y con un brillo máximo De 3000 nit Una pantalla Muy luminosa Pero ojo Eso no es solamente Lo más interesante Sino que también Esta pantalla Viene protegida Con Xiaomi Login Glass Supuestamente Es un cristal Mucho más resistente Que el de Gorilla Glass El hardware Viene acompañado Con lo más top De Qualcomm El Snapdragon 8 Gem 3 Acompañado de 12 GB de RAM Y una versión De 16 Además No contamos con Slock Para meter Tarjeta micro SD Pero en almacenamiento Viene bien acompañado Ya que contamos Hasta con versiones De 512 GB De almacenamiento Sus cámaras Son lo más espectacular Puede ser Y como han visto Que la orientación En cámaras De este teléfono Pues está bastante clara Ya que contamos Con una cámara Con enfoque variable Esto quiere decir Que la cámara principal Tiene la capacidad De variar su apertura La cámara principal Sería de 50 megapíxeles Con estabilizador óptico O sea Una pantalla Que se debe comportar Genialmente bien En lugares Con mucha luz Y en zonas Con poca luz Una cámara gran angular También de 50 megapíxeles Una cámara de zoom Teleobjetivo óptico También de 50 megapíxeles Y también contamos Con otro zoom óptico Adicional de 5X De 50 megapíxeles Acompañado De un top 3D Para nuestra versión En análisis De profundidad Así tomar fotografías Con mejores Modos retrato Y el autoenfoque Sería mucho más agradable Aparte de eso Su batería sería De 5300 miliamperios Con una carga rápida Como pueden ver El cargador de 90 watts Y con carga inalámbrica De 50 watts Y también cuenta Con carga inversa De 10 watts La conectividad Es lo mejor Ya que contamos Con conectividad 5G Wifi dual banda O sea Velocidades muy altas De subida Como de bajada Bluetooth 5.4 GPS total Ya que contamos Con todos los GPS Así que la conexión Como en esta ocasión La ubicación Va a ser bastante rápida USB tipo C 3.2 El más rápido Que existe hasta el momento También contamos Con NFC Y conexión satelital SOS Por lo tanto Esto te va a ayudar A ubicarte Si es que estás perdido Pues este teléfono Aún así Por medio de satélites Podrá pedir ayuda Además contamos Con cosas extras Como huella dactilar Dentro de su pantalla Sonido I-Fi Y también cuenta Con IP68 Esto significa Que este Xiaomi 14 Ultra Cuenta con opción De sumergirse Bajo el agua Así que como puedes ver Este Xiaomi 14 Ultra No solamente Es una bestia A nivel de apariencia Sino que A nivel de características Ya que literalmente Cuenta con lo más top Que puede tener Cualquier gama alta En pleno 2024 Aparte de eso Como pueden ver Aquí le digo Una gran actualización La cual pues Incluye Varias novedades Y mejoras En esta ocasión Respecto al rendimiento Donde incluso También incorpora Nuevas funciones De la IA La cual yo les estaré Hablando pues Obviamente Más adelante Sobre este Xiaomi 14 Ultra Ahora veamos Algunas cositas Por ejemplo Interconectividad Que contamos aquí La cual se comunica De una manera Más fácil Y más intuitiva Entre los productos De Xiaomi Aunque esto Lo vamos a estar viendo Pues obviamente Más adelante Contamos con más opciones En conectividad Como pueden ver Por aquí Las cuales se le puede sacar También pues Muchísimo provecho Contamos con opciones De pantalla La cual contamos Con un brillo Bastante alto Aunque para poder Aprovechar Estos 3000 nits De brillo De este Xiaomi 14 Ultra Tiene que ser Si o si En exteriores Y tienes que haber Activado Estas dos funciones Que tenemos Por aquí Contamos con Paleta de colores La cuales Ustedes pueden llegar Y personalizar Como ustedes quieren Si pinchan aquí Como pueden ver Pueden configurar Más que todo Este Xiaomi 14 Ultra Pues totalmente A su gusto También contamos Con la tasa De refresco La cual es adaptativa Si ustedes lo dan Aquí en personalizado Va a ahorrar batería Ya que va a variar Entre 1 Hz Hasta los 120 Hz Aquí también La pueden poner fija Ya sea de 60 a 120 Hz Pero yo les recomiendo Que lo dejen En adaptativo También podemos Cambiar la resolución De la pantalla Ya sea de Full HD A 2K Aunque recuerden Que en 2K Pues obviamente Va a consumir Un poquito Más de batería También contamos Con el motor IA Para mejorar La calidad De los videos Las imágenes Y entre muchas cosas más Las cuales simplemente De aquí desde los ajustes Pues simplemente Pueden activar Aparte de eso Vamos a ver en batería Que opciones tenemos Las cuales no sé Si nos ayuda A proteger la batería Del teléfono Ya que aquí contamos Con el modo rendimiento Y los clásicos modos Que Xiaomi suele meter En todos sus teléfonos Protección de batería Aquí contamos Con varias opciones Incluso la opción De poder limitar La carga De la batería De nuestro Xiaomi Aquí contamos Con opciones Para aumentar La velocidad de carga La cuales puedes Desactivar O activar Incluso la carga Inversa Solamente de aquí La puedes desactivar Y generar un límite Por ejemplo Incluso tiene un firmware El cual puedes Actualizarlo Eso está genial Hasta el momento Me está encantando Este dispositivo Que tenemos Por aquí Vamos a retroceder Y vamos a ver Un poquito más A profundidad Algunas de sus opciones Fuera de esto Aquí en ajustes avanzados Nos vamos a encontrar Con acciones Con toques En esta ocasión Accidentales para la pantalla Con algunas opciones No sé si tenemos Extensión de memoria RAM También está esta clásica Opción También tenemos La opción De poder medir La frecuencia cardíaca De nuestro cuerpo En esta ocasión De nuestro corazón Componiendo solamente Nuestro dedo Por aquí Y pues bueno Ya más adelante Estaremos viendo Más opciones Las cuales en esta ocasión Pues tenga Este Xiaomi Captor C Ultra Como pueden ver Por aquí Así es más o menos Es como se ve Su panel De control Su movimiento Es bastante fluido Aunque recuerden Que por el momento Pues estoy descargando Todas mis copias De seguridad Y la verdad Que hasta el momento El teléfono Pues va increíblemente bien Se mueve bastante bien Para hacer la primera apertura De cada una De estas aplicaciones Por aquí Vamos moviendo Vamos saliendo Vamos me gusta Va fluido hasta el momento Ahora no he tenido Ningún problema Ahora bien Veamos un poquito Sus cámaras Aquí nos da la opción En esta ocasión Como queremos Que sea la fotografía Ya si la queremos Natural y realista O fresco y vibrante Yo voy a quedar Con esto Fresco y vibrante Solamente si deslizamos Hacia abajo Aquí podemos escoger Más o menos La relación de aspecto Que sería 16-9 Ahora Nos dice que no podemos Cambiar el enfoque variable En fotografía Z Como pueden ver Aquí nosotros Podemos escoger Que enfoque variable Queremos con esta cámara Principal Es una locura Ya sea 1.6 2.0 2.8 Y 4.0 Es una locura Esta cámara De este Xiaomi 14 Ultra Contamos con la opción De IA La marca Diagua La cual aquí podemos Pues personalizar Ya sea en Leica Por ejemplo Y aparte de eso Dentro de los ajustes También contamos con Varias opciones De inteligencia Y muchas opciones Más Las cuales pues Más adelante Ya les estaré Pues contando Incluso aquí podemos Mejorar la fotografía Una locura Chicos Las opciones Que incluyen Este Xiaomi 14 Ultra Incluso podemos Configurar El propio audio Podemos Dolby Vision Ahora bien La calidad de video Pues también contamos Con varias opciones Veamos en que calidad Podemos grabar Si realizamos aquí Podemos grabar Hasta en 8K A 30 cuadros O 24 cuadros Creo yo que lo mejor Sería 4K Y 30 FPS Pero ojo Hay una sorpresa Es que también puedes grabar A 30 FPS Y a 120 cuadros Este teléfono Es que no sé Cómo fue que lo hicieron Y dentro de los videos También puedes cambiar La propia apertura De este Xiaomi 14 Ultra Incluso aquí Activando La opción De HDR Es que es un espectáculo A ver Una fotografía Rapidita por aquí Vamos a ver La fotografía Y como pueden ver Esta es la calidad Chicos Este Xiaomi 14 Ultra Es una locura Me está gustando Muchísimo Hasta el momento Ahora Si le ponemos Esta carcasa Veamos Qué es lo que hace Ya que por aquí Le ponemos la carcasita Vemos que aquí Ya se puso Ya se acomodó Así que vamos a poner Este otro accesorio Que por aquí Y cuando pones Este accesorio Es necesario Que bajes Este clip Y como puedes ver Lo que va a hacer Esta cosita Que está aquí Es cargar A este Xiaomi 14 Ultra O sea Lo que va a hacer Es ponerlo A cargar En esta ocasión Si te quedas Sin batería Ahora Qué pasa Si yo presiono Este botón No pasa nada Entonces Yo tengo que entrar A la cámara Ya Entonces Por ejemplo Aquí Espero que estén viendo Si yo mantengo Presionado un poquito Solamente Y si lo presiono Del todo Pues saca la fotografía Entonces Si lo presiono Un poquito Hace como un enfoque Como pueden ver No sé si la cámara Lo capta Y si presiono Del todo Pues ahí ya Toma la fotografía Ahora Ahora Qué hace esto Esto Baja En ISO Ay chicos Miren Observen O sea Es que literalmente Tengo una cámara Profesional Y este botón Pues se pasa Al video Y rápidamente Pues comienza Una grabación Si lo vuelvo a presionar Pues en esta ocasión Pues corta Y vuelve A grabar El propio video Una locura Después más adelante Vamos a estar haciendo Un video más completo Desde Xiaomi 14 Ultra Hasta el momento Me está encantando Y obviamente Pues más adelante Tendrán más contenido Respecto A este dispositivo Así que Sin nada más que decir Chicos Lo voy a dejar por aquí Ya hemos pasado Mucho tiempo Nos vemos en la próxima Y déjame en los comentarios Qué es lo que quieres ver De este Xiaomi 14 Ultra Nos vemos en un próximo video Adiós